Hay que saber cómo es el proceso de trabajo y tenemos un margen para terminar de trabajar. ¡Balán! 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 Lo que falta es recuperar los poderes de Estado, es la última cuesta a punto. Y el margen es bueno, la primera que tenemos en la vida, es una de las cosas normales. Esa es la experiencia, cada materia de prima y de semana. ¡No! 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 ¡No!